Hola amigos, haremos esta división de fracciones heterogéneas de manera muy fácil y rápida. Comencemos recordando que el resultado también será una fracción, y lo que va en la parte de arriba de nuestra fracción del resultado será la multiplicación cruzada del número de arriba de la primera fracción con el de abajo de la segunda. Así tendremos 3 por 9 aquí, mientras que en la parte de abajo tendremos la otra multiplicación cruzada de 5 por 4. Ahora multipliquemos, en la parte de arriba 3 por 9 es 27, y abajo 5 por 4 son 20. Ya acabamos nuestra división de fracciones y este es un resultado, pero como fracción impropia. Lo correcto sería colocar el resultado como fracción mixta, aunque este resultado ya es correcto. Y como una fracción mixta tiene un entero y una fracción, veamos de dónde saldrá el entero. Este número saldrá de ver cuántas veces cabe el número 20 en el 27, es decir, el de abajo cuántas veces cabe en el de arriba. Como el 20 sólo cabe una vez en el 27, tendremos un entero, y a este entero lo acompañará una fracción con los números que sobraron. ¿Cuántos números faltan del 20 para llegar al 27? Pues faltan 7 números, quiere decir que tendremos 7 veinteavos. Un entero y 7 veinteavos es el resultado de nuestra división de fracciones. Si tienes cualquier duda, no olvides de comentarla aquí abajito y checa la descripción donde te dejaré un par de links para que sigas aprendiendo. Ayúdame con tu suscripción, dale like y no olvides recomendar el canal con tus amigos. Yo soy Salvador Fi y nos vemos en el próximo video.